bueno pues hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video, yo soy mi nombre Mateo y el día de hoy bueno pues estamos aquí una vez más en el canal Backup Plus, estamos una vez más aquí en un nuevo tutorial, un nuevo consejito para todos aquellos usuarios de Windows, Windows 7, 8 o 10, bueno pues hoy les traigo unas excelentes aplicaciones o herramientas que bueno para mí son las mejores gratuitas, o sea son las mejores que con la versión gratis te hacen un buen trabajo, bueno en videos anteriores había explicado cómo optimizar tu Windows 7 a full, Windows 7 y 8 perdón, aunque este procedimiento era algo tedioso porque pues tú tienes que hacerlo manualmente pero bueno aquí traigo dos herramientas que te ayudarán, te facilitarán todo ese trabajo de estar buscando, de estar tecleando, solamente tienes que descargarla, instalarla y como no y como no solamente darle un clic para que empiece a hacer el trabajo solo, o sea es bastante fácil bastante sencillo, bueno pues vamos a empezar con estas aplicaciones, con estos bonitos softwares que nos ayudarán para pues optimizar nuestra PC al máximo, ok bueno les traigo aquí dos excelentes herramientas las cuales se llama Slime Cleaner y bueno tenemos la versión gratis y la versión Plus, la Plus tiene un costo y bueno solamente tendremos que descargarla free porque es bastante bastante buena, es bastante pues, pues es bastante ligera, es bastante, bastante rápida, bastante o sea te, te, bueno hay veces que si tarda un poco dependiendo a todas las cosas que tengas en tu PC pero vas a ver que el tiempo que tú estés esperando va a ser satisfactorio, ok bueno pues vamos a darle en download y vamos a descargar esta primera aplicación si les pone esta pantallita, les dan descargar, solamente tendrán que darle un clic al setup, les pedirá permisos, obviamente le vamos a dar que si, aquí empezará la instalación, vamos a dar en Agree o en Agree o en Agree o como, bueno pues como ustedes lo entiendan, ok, aquí voy a descargar algunas aplicaciones, algunos pues complementos para esta aplicación aquí bueno pues ya terminamos, vamos a dar en Launch, vamos a dar en Finish para que se nos abra esta excelente herramienta, ok, bueno aquí como dice Lime Cleaner Free y bueno pues aquí empezará a descargar de la base de datos sus mejores cosas, sus mejores archivos y bueno aquí, aquí ya tenemos, podemos hacerla en grande, pequeña, etc, etc, y bueno aquí nos pone nuestras, como se llama, nuestras especificaciones de sistema, y bueno aquí podemos darle en Analyze y como ven esto es todo lo que pues no los analizarán, lo que son archivos, este pues, y nos eliminarán muchas cosas como la papelera de reciclaje, etc, etc, y bueno vamos a empezar a que se nos analice nuestra PC para que pues se optimice ok, vamos a dar en Cleaner, aquí donde dice Analyze, aquí empezará a transcurrir el tiempo no sé si mi computadora tenga pues por ahí cosas que estén mal, bueno vamos a esperar, entonces es cuestión de esperar a este gran software bueno pues aquí tenemos todas las cosas malas o todas las cosas que no necesitamos en nuestra computadora como ven aquí tenemos varias cosillas que pues miren tengo aquí 12 GB de las papeleras de reciclaje, o sea, 12 GB que me están ahí estorbando que no tengo, que no me sirven para absolutamente nada, voy a dar en Clean, aquí nos pedirá pues, nos dirá una advertencia que si en realidad queremos borrar todos estos archivos y bueno aquí vamos a dar en Yes, ok, aquí ya vamos a darle que si, aquí borrará todos los cookies y bueno como ven ahí todo lo que está limpiando de nuestra computadora aquí nos pide que para un mejor, un mejor este, para un mejor desempeño pues de que si queremos desfragmentar nuestro disco duro en este caso yo no lo quiero hacer, vamos a dar el no desfragmentar, bueno aquí podemos ver pues muchas aplicaciones que están pues trabajando en estos momentos o aquí podemos ver el uso del CPU, el uso de la memoria RAM y como ven yo tengo un 40-50% de uso del CPU, yo creo que es porque estoy grabando quiero pensar, la RAM también está un poco a mitad, ahí está trabajando un poco y bueno aquí podemos seleccionar todas aquellas aplicaciones que pues no nos sirven de mucho o que se inician, se inician a la hora de encender nuestro equipo como por ejemplo aquí le ponemos al Nokia Suite, vamos a ver que si aquí nos dice que bueno si así que podemos aquí donde es marcar el Virtual Clone en este caso el QuickTime o sea algo que que no necesitemos ok, vamos aquí a software y aquí pues tenemos todos los software, todos los, pues todas las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestra computadora, aquí podemos desinstalarla, aquí tenemos todos los buscadores, limpiar cada uno de ellos, el historial, cookies, etcétera, etcétera aquí tenemos la herramienta de discos duros y bueno aquí tenemos, aquí tengo todo mis particiones, mis discos, etcétera, etcétera ok, bueno como vemos aquí Windows Tools aquí podemos obtener nuestro uso de CPU algunas aplicaciones que tiene nuestro sistema, etcétera, etcétera bueno, pues vamos, bueno este fue el primer, el primer, el primer programa, el primer software del día de hoy entonces aquí tenemos dos software y bueno vamos a pasar con el segundo y último software que es bastante, bastante conocido por todos pero pues como no, como no, también tenemos al al CCleaner esta herramienta que ha estado durante muchos, muchos años con nosotros yo conozco esta herramienta desde que tenía mi PC mi primera computadora con Windows XP hace seis años que yo empecé con esto del mundo de la informática, de la computación, etcétera, etcétera y bueno como no, tenemos aquí a la excelente herramienta CCleaner bueno, pues la tenemos en versión gratuita y en versión de paga bueno, pues como muchos saben estamos en un video de instalación de productos gratuitos así que vamos a dar en la versión de, la versión gratis la versión free vamos a dar en free download y bueno aquí podemos ver que podemos pagarla podemos pagarla mediante Visa, Mastercard, Amex, Paypal, etcétera, etcétera pero bueno, solamente quiero descargar yo la CCleaner free ok, si ustedes quieren descargarse la versión gratuita pues solamente le dan a alguno de estos servidores yo lo voy a dar en preform y vamos a darle en, bueno, se descargará automáticamente si les pide esta, esta cosa que dice, este archivo está, pues dañado tu ordenador claro que no, no sé qué le pasa a, pues a, a Google Chrome que cada vez que me descargo algo me pregunta eso ok, vamos a ver si les parece a ustedes le van a descargar y bueno, ya se descargará lo que es esta excelente herramienta vamos a dar en mostrar carpeta vamos a dar en ejecutar como administrador vamos a pedir la permiso obviamente bueno, aquí vamos a escoger nuestro lenguaje en este caso yo quiero, yo quiero español aquí está el español, vamos a dar en next aquí vamos a darle en español, siguiente si quieren añadir alguna de estas cosas pues les dan instalar y solamente se nos terminará de instalar como ven es bastante razon de rápido vamos a dar en ejecutar para que vean lo que hace este maravilloso software ahora ya tenemos aquí esta versión y bueno, para ejecutar lo que es el limpiador pues solamente vamos a dar aquí donde dice ejecutar el limpiador bueno, todo esto es lo que nos limpia este excelente herramienta como ven todos los archivos temporales de internet de la historia, documentos recientes, etc, etc como pueden vaciar archivos temporales, portapapeles, vaciar cartapapelera, etc, etc bueno, solamente vamos a dar en ejecutar nos pedirá esta hermosa vendanita y vamos a dar en aceptar y empezará ya con el procedimiento también aquí como ven, pues nos dice los recursos o los datos de nuestro sistema tengo un Windows 7, Android 7, Android 64, Android 7, Sergi Pack 1 tengo un AMD A4 500 APO White, HD Graphics y 4 GB instalados de RAM y una tarjeta gráfica AMD Radeon HD 8330 ok, bueno, pues como ven eso son todos los archivos temporales o todos los archivos que nos va a borrar así que solamente vamos a dar ejecutar el limpiador vamos a dar aceptar y nos volverá a analizar Y pues ahora nos tienen que ir Desapareciendo pues Otra vez Nos tienen que ir desminuyendo Todos estos archivos Podemos hacer esto hasta que Se nos borre por completo todos estos archivos Ya nada más tenemos 0 KB de Google Chrome Vamos a dar en registro Y aquí nos aparecerán Todos aquellos fallos Todas aquellas cosas que no están Que están dañadas digamos así Y que puede reparar O que puede pues limpiar Vamos a darle a buscar problemas Como ven yo tengo bastantes Pues problemillas Desde el DLL Extensión archivos invadidas Aunque aquí me detecta .apk Pero esperemos No nos borre si no No nos va a reparar nada más Vamos a esperar a que se termine Creo que está tardando un poquito Este video tutorial pero creo que Quede muy bien explicado Vamos a reparar Vamos a dar en que no queremos Ninguna copia de seguridad Vamos a reparar todas Y pues ahí se nos tienen que Pues eliminar Todos los problemas Vamos a buscar Y bueno así podemos ir haciendo Hasta que se nos reparen Todos los problemas Ok Y bueno Que temas tenemos aquí Tenemos un desinstalador De pues de programas También así como el otro software Aquí podemos ir a programas Que se nos ejecutan al principio Como tenemos el Skype No que es suite Bueno ahora tenemos el suite Que es monitorei Y bueno Tenemos bastantes cosas Tenemos analizadores de discos duros Buscador de duplicados O sea archivos que ya están duplicados En todos nuestros Y nuestro sistema Eso bastante bastante útil Tenemos borrar unidad Borrar cualquier partición En este caso yo no quiero Hacer ninguna de estas cosas Aquí podemos restaurar nuestro sistema Aquí vienen los días Que podemos O sea puntos de restauración Y bueno Aquí tenemos opciones Pues tenemos configuraciones Los cookies Incluir Excluir Monitorizar Avanzado Y acerca de este programa Aquí como pueden ver Visitar sus redes sociales De Zcleaner Como es Facebook Twitter Google Plus Y Youtube Así que bueno Pues espero que les haya gustado Este chulo y bonito video No olviden darle a amor En los comentarios Darle su super like Suscribirse Para más videos así Y bueno Yo me despido Yo soy Jonathan Deo Y nos vemos En un próximo video Adios